Y este jueves 23 de junio inicia la construcción del Regiotrán de Occidente que se convertirá en el primer tren de cercanías del país. El nuevo medio de transporte conectará a los habitantes de Facatativá, Madrid, Funza y Mosquera con Bogotá. Se espera que reduzca los tiempos de desplazamiento y se convierte en una solución a los problemas de movilidad de la región. Las obras iniciarán en la capital en el kilómetro 5, sector Salitre, en lo que será el patio-taller de la Agencia Nacional de Infraestructura. El primer tren 100% eléctrico del país va a movilizar cerca de 130.000 personas día, 39 kilómetros, 17 estaciones. Va a reducir el tiempo entre Facatativá y el centro de la ciudad de 3 horas a 55 minutos. Una gran noticia no solo para Cundinamarca, sino también para Bogotá.